Muy bien, 11.17 de la mañana, vamos rápidamente al móvil con Cami. Estamos contigo, Bella. Hola, amigos, nuevamente. Yo les había prometido un miércoles musical y vengo con un notición. La banda Ángel se presenta este sábado en la Trastienda, Vuelve la Música en Vivo. Señoras y señores, aquí estamos con dos de los integrantes de la banda, Lucas Cari y Pablo Fraga, para que nos cuenten un poquito cómo es volver a la música después de un primer semestre del año, que estuvo bastante fatal para todos los músicos, ¿no? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por venir acá a visitarnos. La verdad que estamos recontentos de poder volver a los escenarios y estamos preparando todo como para que salga todo divino, ya es este sábado que viene, en la Trastienda. Así que, bueno, no sé, los esperamos ahí. Pablo, ¿volver a la música después de estar realmente 6, 7 meses parado? Sí, sí, Salada. Aparte, nosotros nos agarró que estábamos grabando un disco, teníamos un show incluso, se canceló, nos agarró todo en la misma semana y ahora es como una ansiedad por volver a tocar, que es impresionante. ¿Tienen algo preparado especial para este show del sábado? ¿Qué decimos? Primero de agosto, pero primero de agosto ya. Ya, mañana. Sí, tenemos, bueno, todas las canciones que estamos, que las pueden encontrar ahí en Spotify, todas esas canciones las estamos como rearmando para tocarlas en vivo, como adaptándolas a una versión más orgánica de ellas. Y además, bueno, hay algún invitado especial ahí que son sorpresas, no podemos decirlo. O sea, invitadas, podemos decir que son invitadas, como para una pista, pero más nada. ¿Cómo creen que son como banda? ¿Qué estilo tienen? ¿Qué género llevan? Bueno, es un estilo de pop, rock alternativo, digamos. Es como que siempre manejamos un lenguaje pop, pero intentando estar como más del lado alternativo que del mainstream. Esa es como una definición así simple de explicar, ¿no? Claro, nos pasa mucho que nosotros como que tenemos una idea en nuestra cabeza de que queremos como ser alternativos, no sé qué. Y como que la gente viene y nos dice, che, chicos, ustedes hacen pop, está buenísimo, no sé qué. Y nosotros decimos, pa, pero, bueno, como que hacemos pop, no lo renegamos, nos encanta, pero nos gustaría como también que se reconozca esa parte como más alternativa, más experimental que tenemos también. Entonces, está bien decir pop alternativo. Pop alternativo experimental. Esa nos encanta, esa es la etiqueta que más nos gusta, sí. Pop alternativo. Recién afuera del aire, Lucas, me comentabas que es como tu primera banda así formal, pero en realidad, bueno, por ser hijo de Cristian Cari, me imagino que lo llevas un poco en la sangre de toda la vida, sos músico. Sí, en realidad tuve dos bandas antes. Y, bueno, esta es como la primera banda en realidad en la cual yo puedo grabar y hacer las cosas como de verdad quiero, o sea, como sin tener que hacer cosas como por el grupo, digamos, sino que cosas que, qué tal, poder sacarme las ganas de, no sé, de grabar cosas, de intentar ser libre, lo más libre que se pueda, tanto en el estudio como en los shows. Y, bueno, justo me encontré con Pablo en el liceo, en el sexto del liceo, y, bueno, él estaba medio en la misma, él tocaba en otra banda, y nos empezamos a juntar por fuera y empezamos a componer, a producir y a descubrir mundos que, qué tal, que hoy estamos como recopados con eso y, nada, eso, ¿no? Sí, sí, por ahí yo tenía otra banda también y estábamos medio en la misma, como en esa transición de empezar a probar un montón de cosas y, está, nos empezamos a juntar. Acá que nos preguntaba justo, estábamos como aislados, nos juntábamos de noche, tipo, anda hasta las seis de la mañana componiendo y, está, de ahí surgió, lo que empezó como un juego, terminó, tipo, haciendo esto, que van a ver el sábado. Típico de músico, trabajar seis de la mañana como si fuesen las dos de la tarde, no estar súper lúcido, ¿son de juntarse y tener largas jornadas musicales? Sí, sí, somos medios infiniteros, así como que le damos hasta la hora que sea. Ahora estamos un poco más organizados, igual. Sí, o sea, nos gustaría poder decir que estamos un poco más organizados, pero siempre nos pasa que terminamos, onda, trabajando, tipo, 12 horas seguidas, tipo, en ese plan, colgados mal, pero, está, sí, tal cual. ¿Qué rol jugaron las redes sociales para los músicos, que fueron uno de los más afectados, la música fue uno de los rubros más afectados con toda la pandemia? ¿Qué rol jugaron las redes sociales en la vida de ustedes y en la banda de ustedes, que es una banda relativamente joven, digamos, porque tienen 25 años, 24 años? Sí, bueno, en nuestro caso jugó un rol fundamental, como que se pudo armar una especie de comunidad de gente que estaba queriendo escuchar música, conocer música nueva, y se armó un grupo de gente que nos empezó a seguir, que antes de la pandemia realmente no estaban, o sea, y jugó un rol muy importante. Nosotros hicimos varios vivos de Instagram, vivos de YouTube, como para acercarnos a la gente. Fueron una especie de shows previos a esto que vamos a hacer ahora. Algunos los hicimos juntos, después algunos los hicimos como separados. Y en todo eso, cuando quisimos ver, pusimos las entradas a la venta y había pila de gente que ya estaba comprando la entrada. Entonces, nada, eso estuvo muy bueno. Fue muy importante, en realidad, la pandemia por ese lado, para nosotros, para crecer por ese lado, como por fuera de lo que veníamos acostumbrados, que era como a tocar y estar en vivo, pero real. Más allá de que hagan vivos en Instagram o por YouTube, es distinto a tener el público ahí enfrente, ¿no?, a cantando, a hacer sinergia, a tener una energía compartida. O sea, me imagino que la emoción de volver ahora al escenario con público es mortal. Sí, no, tal cual. Además, en un lugar como La Trastienda, que está buenísimo y que para nosotros es como súper importante poder tocar ahí. Pero sí, sin duda estamos con eso, con una ansiedad impresionante y con ganas de mostrar todo lo que hemos estado como haciendo. Porque, claro, a nosotros nos agarró en un momento en el que estábamos haciendo un montón de cosas y que las queremos mostrar justamente y es como ahora. Es el momento. Ahora, acabas de decir, mostremos. ¿Qué vamos a estar escuchando? Bueno, vamos a cantar Un pedacito de Bajo el Agua, que es el primer adelanto de este disco que estamos haciendo. Buenísimo. Y ya saben, hoy en Desayunos Informales le picamos el bichito para que compren las entradas. Quedan poquitas, ¿verdad? Quedan pocas. Para el show de La Trastienda. Quedan pocas. Si están en la venta en Habitat, puede ser por la web o por... Presencial. Presencial. Y nada, síganos en Instagram, que es arroba somosangelbanda. Perfecto, les escuchamos. Muchas gracias. Estoy buscando una ilusión que no se apague. Sincronizándonos, no hay quien nos pare. Pedirnos perdón, ya no sirve de nada. Sabemos que no, jamás respirarás bajo el agua. Y ese soy yo, contra todos, jamás me dejarás caer. Si aún creo en tu nombre, siempre soy yo, contra todos, jamás me dejarás caer. Uy, si aún creo en tu nombre, en tu nombre. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes. Lucas, Pablo, los vemos este sábado. No se olviden, primero de agosto es este sábado en el show en vivo en La Trastienda. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Seguimos con ustedes, amigos. Buenísimo, Cami. Yo creo en tu nombre, Cuca. Porque la canción, ¿viste que yo creo en tu nombre?